Y no botana, güey. ¡Ah! ¡Uno! ¡Sobres! Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Enfrascados Podcast. El podcast. El pinche podcast. Miren cómo Pedro, como ya es conocedor. Ya, ya se sabe. Luego le entró, güey. Ya supo, güey. El podcast, güey. Como estaba esperando, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, luego le entró. Ya sabía qué pedo. Yo nada más vine por eso. Ya me puedo ir. Yo ya me puedo ir. Es como las señoras que van a la iglesia y solamente se quedan a comer la carne de Cristo y en ese momento ya se puede. El cuerpo, la carne. Yo ya también. Ya me estoy pasando de madre. Hola, amigos. Estamos en un capítulo más de Enfrascados Podcast. El pinche podcast. Y estamos en un tema trendy. En un tema... Un trending topic, definitivamente. Tenemos de invitado a Pedro, que es un declarado pambolero. ¿Sí o no te declaras culpable de ese mote de pambolero? Claro, yo soy pambolero siempre y no lo niego y como orgullosamente lo digo, ¿no? Y vivo el mundial ahorita a tope, nervioso todos los días. Me levanto a las 4 de la mañana a ver los partidos, todo. Ver cómo va todo el pedo. Sí, yo... Oye, este... ¿A qué equipo le vas, este, Pedro? O sea... Vas a la Selección Mexicana. A la Selección Mexicana. Ah, mira. Pero es que hiciera una pregunta al truco y le dio la vuelta, güey. Se la sabía, güey. O sea, la Selección Mexicana, tal cual. O sea, digo... Es una cuestión de corazón, ¿no? No de realidad. Pero... Claro. Pues, ¿por qué no...? Uno puede soñar, ¿no? Si soña en otras cosas, también... ¿Por qué no soñar con la Selección... Con la Ilusión Nacional, como le llaman. ¿Tú, Ian, eres pambolero, güey, o qué pedo? Realmente no. Cuando estaba yo machico en la secundaria, a lo mejor sí echaba la reta, ¿no? Este... Cuando... En el 21 de marzo, ahí en Río Blanco, o sea, llegaba la banda. ¿Y qué onda? Hay un balón. Pues, hace falta otro. ¿Jalas o qué? Ah, pues, órale. Pero así como tal, no. A lo mejor en esta temporada, que es el mundial, pues, sí, a apoyar, ¿no? A la Selección, ¿no? Y pues, ya no queda de otra, ¿no? La bolita ahí, pues, quemándole las patas al diablo. Y decía, aguante. Cúranme, yo me voy para allá, güey. O sea, el... ¿Tú qué onda? ¿Qué onda? Yo, la neta, sí fui muy pambolero, güey. Más de morro. Creo que fue parte de mi educación el FIFA y el Win Eleven. Creo que fueron cosas que me gustaron mucho y por eso me gustaba el fútbol. Y la neta es que no me iba mal. Y hasta el día de hoy a veces lo practico, pero más para echar desmadre y cotorreo. Pero creo que en mi época más pambolera que existió y el mundial que más viví con, digamos, con alegría, creo que fue el 2002, el Corea-Japón, güey. Ese sí, lo vi. Y la neta, todavía recuerdo... Y todavía por eso tengo a Borghetti en un altar, porque la neta sí estuve... Bueno, una oración mía fue hasta Borghetti, ¿no? Al menos una oración. Una oración. Chaqueta es un chingo. Eso es aparte. Pero, bueno, yo sí, la neta, tuve mi época pambolera. Ahora ya no veo tanto fútbol, pero creo que, igual que Pedro y que Ian, definitivamente cuando son mundiales, pues le entramos al mame. Y pues la neta sí soy... Sí aplaudo a la selección y me gusta como seguirle el paso. Aunque a lo mejor no con tanta afición como mucha pandilla, ¿no? En el capítulo de hoy no solamente se va a hablar del mundial actual, se va a hablar de otros mundiales. Y lamentablemente, como todo lo reluciente del mundo, pues tiene sus aristas oscuras. Y a lo mejor tocamos esas aristas, ¿no? Y tocamos fibras sensibles justamente porque hay mucha pandilla que no solamente es fan apasionada como Pedro, pero a la vez, por ejemplo, Pedro tiene un sentido crítico de muchas cosas que también no... Supongo que no coincides con esas cosas, ¿no? Y que también puedes decir, oye, pues así como yo soy fan, también puedo ver estos, no llamémosle errores, pero sí puntos débiles, ¿no? Que tiene el tema de los mundiales y todo eso. No sé si quieran comenzarse a darse grasa y comenzar a platicar de por qué y de qué es lo que vamos a hablar en este capítulo. Pues mira, yo he entendido el fútbol como igual, como eres un niño primero y vas creciendo y vas descubriendo el mundo y te vas dando cuenta que no todo es color de rosa y que las cosas no son lo que pensabas, ¿no? Que hay muchas formas, muchas cosas atrás. Entonces, como que la afición al fútbol fue igualmente madurando y viendo el fútbol de distintas maneras. Ya actualmente lo que me gusta del fútbol no es tanto en sí el juego que es de por sí emocionante o los atletas viéndose, sino más bien lo que representa todo el mundo del fútbol, ¿no? Entender el fútbol como un drama cósmico, güey, como una gran metáfora de la vida, güey. Diciendo, ¿no? Así a lo mejor metafísicamente, ¿no? Como es arriba, es abajo, aquí también, ¿no? Lo que tú ves que pasa en el mundo del fútbol, lo que tú ves que pasa dentro del fútbol, pasa exactamente en la vida, ¿no? Entonces, es como una manera más fácil de entenderlo mirando el fútbol. Uno puedes poner metáforas, puedes poner ejemplos de fútbol y a lo mejor eso te ayuda a entender la vida que estás teniendo, ¿no? Yo lo veo así. Por eso el fútbol me apasiona tanto porque empiezo a de repente ver, ah, esto es por esto, esto es por lo otro, esto es por aquí. Y, bueno, desde ese punto también como un... Y suena a lo mejor mamador, ¿no? Pero un pinche partido te revela tantas cosas. Ahorita yo vi los titulares, por ejemplo, de que ves que ganó Arabia, le ganó Arabia a Argentina. Y algo muy cabrón fue que, pues, estos güeyes le dieron las gracias a su Dios, ¿no? Y, pues, güey, es algo que... Te imaginas gente que ha visto fútbol toda su vida y todo eso. Y ver, por ejemplo, a una selección, ¿no? Deteniéndose al final del partido y agradeciéndole a su Dios. No de la manera que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a Cristiano haciendo esto y viéndose mamadorcísimo, ¿no? Y decir, a la verga, güey, qué cuadros tiene, ¿no? Está guapísimo, ¿no? Y acá sí te lo ves así, güey, y te lo imaginas y así, bueno, ya me estoy proyectando, ¿no? Pero, y justamente un cabrón, güey, en otro tren de pensamiento deteniéndose, güey, diciéndole al pinche mundo, yo creo en esto, cabrón. Yo creo en esto, yo pienso de esta manera y yo le voy a agradecer a quien yo creo me puso el talento, la energía y la capacidad sobre la cancha para ganarle a una selección tan consolidada como... Y también yo siento que hay mucha banda y lo digo por experiencia, que conozco gente que gracias al deporte han salido a lo mejor de vicios, de adicciones, de problemas de depresión y demás. Entonces, yo creo que para muchos es considerado un deporte vano porque sí conozco gente que dice, bueno, yo no veo eso. Pero del otro lado a lo mejor hay gente, jóvenes que dicen, es que para mí el fútbol me salvó, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hace que me levante todos los días a las 7 de la mañana para salir a correr, para seguir mis sueños, ta, 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 nos podemos ir y se vuelve otra vez un aspecto positivo, ¿no? Que vendría siendo todo eso de la metáfora que comentas. Claro, es exactamente lo mismo. Mucha gente dice, oye, pues yo nada más, ¿por qué voy a ver a 11 tipos correteándose? ¿Qué aburrido? ¿Son millonarios? ¿Qué me importa? ¿Qué no sé qué? ¿Cuándo en el mundo? No sé. Es la misma... Es el mismo tren de pensamiento que puedes decir, oye, ¿por qué voy a leer poesía? O ¿por qué voy a escuchar una obra de música? De ópera. Bueno, porque ahí hay un conocimiento y hay una forma de entender la vida o de entenderte a ti mismo que a lo mejor estás desperdiciando, ¿no? Ok. O sea, hay un concepto. Si lo logras entender o no, o eres tan fan o no, pues eso ya es personal, ¿no? Pero existe un concepto de por qué vas a ver a, como dice Pedro, a ver a 11 cabrones persiguiendo un balón, ¿no? Sí, porque yo conozco mucha pandilla, por ejemplo, que la neta es muy fan del box, güey. O todo ese tipo de deportes como de contacto y siempre han dicho, ¿no? Pues, güey, yo no le... Y lo he escuchado así. Yo no le encuentro una metáfora rescatable a 11 güeyes persiguiendo un balón, pero sí se le encuentro a dos güeyes partiéndose la madre por tanto tiempo y es una metáfora de la vida y es aguantar el último round. Yo creo que, al final de cuentas, va hacia el mismo punto, güey. Como llevar todas tus capacidades hasta un punto. Y la neta, los deportistas de fútbol, güey, y de muchos otros deportes, pues sí van y es, como dice Ian, de muchos fue su única forma de salir, ya sea del gueto, güey, de las adicciones, de la pobreza, güey. ¿Cuántas personas simplemente son lo que son hoy gracias a ser, pues, deportistas de primer nivel, güey? Y hay muchos, ¿no?, que han llegado a copas mundiales que empezaron desde nada. Y está el caso de Ronaldinho, ¿no? También este mexicano es el Tecatito, ¿no?, que también empezó igual desde abajo y, pues, hasta ahorita va y no va a ser el primero, el último, ¿no?, que va a llegar a, pues, a aprender esa afición, ¿no?, que mantiene a la gente ahí. Justamente son estas historias que dicen que son las que empiezan, o sea, cuando pasa algo como lo de Arabia, de repente los periodistas se ponen a investigar, ¿no?, de, oye, ¿por qué va a ser...? Y ahí es donde, después de la investigación, periodistas que empiezan a ver el entramado, ¿no? Pues que están unidos, es que hay un proyecto político, es que ellos tienen que ser, ¿por qué? Porque están en el Medio Oriente y es el momento ahora de enseñarse al mundo. Entonces, tienen más ganas que los otros, ¿no? Y hay esto y hay lo otro y venían, son pobres, ¿no?, o son lo de esto. Entonces, de repente empiezas a ver, ah, a esto se trata más que de nada más el golazo que les metió, ¿no? Que sí, también, ahí está la poesía, pero ahí hay un trastorno, ¿no? Ahí hay el contexto y el fondito. Por ahí, se hizo popular, güey, y ahorita que estás hablando del tema de política, güey, se hizo popular, por ahí un clip, de que unos güeyes estaban mentando la madre en un estadio, güey, y era un güey, obviamente, este, pues, árabe, güey, y el cabrón iba con su vestimenta trípica, güey. Y entonces, como que entre el partido y todo eso, como que hubo roces, como en cualquier otro deporte, entre la afición hubo roces, y que al final acabaron grabando, güey, un video en el que decían, güey, pues, esto es deporte, güey. Sí nos calentamos, traíamos como los humores del partido y todo este pedo, pero al final de cuentas, claro, el güey de árabe, pues, con su Rolls Royce esperando en el pinche estacionamiento, ¿no? El otro güey, pues, llegó en avión, ¿no? Pero al final acaban diciendo, ¿sabes qué? No hay pedo, güey. Entiendo que somos distintos, güey, que tenemos distintos puntos de vista y aficiones. Que nos prendimos en el momento. Que nos prendimos y nada más, güey. Bueno, lamentablemente, güey, eso sí también es importante y es algo que se ha hablado desde lo musical, güey. Por ahí supe que Shakira no quiso participar en el mundial como músico y varios otros se fueron sumando. Creo que por ahí escuché que Rock Stewart... Varios músicos dijeron, no le entro a este pedo, güey. No le entro a este pedo porque yo no estoy de acuerdo que una nación como Qatar, güey, sea la sede y cien cosas, ¿no? Sí, y de hecho hubo broncas porque estuvo este de Morgan Freeman. ¿Así? Ajá, en la inauguración. Y ves que él tiene sus mensajes, ¿no? Tiene sus documentales y demás que te habla de Dios y toda esa onda. Y fue criticado por lo mismo, ¿no? Porque dice, bueno, ese güey llega, te muestra un documental donde te dice, no, todos somos iguales, los derechos humanos. Y está apoyando... Alguien que es opresor. Y está recibiendo dinero y se está prestando para eso, ¿no? Entonces, sí, hay como que hay mucha... Pero es que ahí también es la perspectiva de donde lo mires porque justamente está haciendo eso. Es un güey que está siendo congruente con su idea de que todos somos iguales y está yendo a otro país de otro tipo de creencias y pues estás diciendo lo mismo, ¿no? Estás diciendo, pues, somos iguales y este es un deporte y se va a celebrar un deporte y la sede más importante. Y me van a pagar, ¿no? Exactamente. Y se va a llevar una lana, güey. Pero, por ejemplo, de esto de la música, güey, se tundieron... Creo que fue a Maluma, güey, que lo tundieron porque... Hubo fallas. El güey dijo, pues, es que yo no puedo arreglar todo, güey. Yo por eso sí voy a tocar. O yo sí voy a cantar, no sé qué haga, ¿no? Como tal. Pero yo sí voy a estar ahí. Por mí no hay pedo. Yo no puedo arreglar el mundo. Y suena un poquito egoísta, güey, pero también es muy real, güey. Sí, también es... Yo no me voy a meter en ese pedo. Yo no me voy a comprar... Yo estoy trabajando, ¿no? Exactamente, güey. Es un poco... No me voy a meter en pedos ajenos. Y si nos vamos hacia la historia, pues, creo que más de... O sea, a lo que voy... Es que ahorita está muy trendy, muy en los tópicos, pero no es la primera vez que sucede que un país cede es o tiene controversias, ¿no? O sea, que su momento político y social está pasando por un momento turbio e igual fueron cede, ¿no? Creo que hay otros países que también han sido cede y en ese momento estaban pasando por momentos difíciles de su política y de su vida social, ¿no? Los olímpicos con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que estaba con Hitler. No pasó absolutamente nada y digo... Claro, claro. Hay historias como la del señor Owens que, pues, le valió verga. Le dijeron... Güey, le ganas... Bueno, claro, güey. Este güey debe estar en el cielo. Le ganas a todos, güey, en frente de Hitler y te empoderas, negro, cabrón, y saludas... Y te vale verga. No saludas como te dicen. Pues, güey, eso como dice Pedro, eso es pinche poesía, güey. Eso es pinche rebeldía. Y yo no veo nada más pinche poético y rebelde que hacer algo así. En el caso de los mundiales, pues, existió... Uno de los casos más importantes, pues, han sido los mundiales en México. Que lamentablemente se han visto manchados precisamente por recortes económicos en ciertos sectores para dejar el país, pues, pinche hermoso y los estadios súper bonitos. Y no es solamente exclusivo de mundiales. También pasó después con los panamericanos. Se ha hablado mucho de cómo recortaron económicamente hacia otros deportes u otros eventos con tal de cubrir, este... Pues, instalaciones lindas y recibir muy bien a la gente. No sé si ustedes tengan ejemplos... Precisamente, en México pasó algo con Miguel de la Madrid cuando fue al mundial del 86. Que digo, también la gente se lo recordó cuando inauguró el mundial, que no lo dejaron ni hablar. Pinche culero ese. Pero pasó que un año antes del mundial fue el terremoto del 85 que devastó toda la ciudad de México y que puso en riesgo la organización del mundial y Miguel de la Madrid por eso rechazó la ayuda internacional cuando los países dijeron bueno, nos mandamos ayuda y él dijo no, estamos bien. No nos pasó nada. Nosotros lo podemos resolver y por eso hubo más pérdidas, ¿no? Materiales y humanas porque decidió no recibir la ayuda internacional para no poner en riesgo el mundial del 86. La sede, ¿no? La sede de México del 86. Entonces, si es un riesgo que a lo mejor todas las sedes han tenido este problema porque el fútbol pues representa ante el público pues mucho más que el juego, ¿no? O sea, lo que menos importa a veces es el juego, ¿no? O existe o convergen, ¿no? O sea, por ejemplo del 86 la mano de Dios es la mano de Dios, ¿no? Y entendemos incluso el término, ¿no? Ni siquiera tienes que te tiene que usar el deporte como para decir ah, entiendo que es la mano de Dios y a la vez en misma convergencia de lo deportivo de lo controversial también existe desde otro punto de vista social y político pues un tema como el de la Madrid y el hecho de todo lo que arrastró el hecho de no aceptar digamos ayuda de países terceros. ¿Tú, Esteyan tienes algo parecido? Pues sí, este yo creo que estaría bien ya introducirnos un poco más en lo que vendría siendo en la actualidad en el mundial ahorita ha estado rondando mucho la noticia de Qatar, ¿no? Que tienen las manos ensangrentadas por lo que dicen y bueno supongo que mucha gente de lo que nos está viendo sabe que en el 2010 la FIFA fue la que otorgó el lugar de Qatar que iba a ser la siguiente sede para el 2022 y bueno al principio fue un rumor lo cual en la actualidad ya está más que confirmado que las familias de Qatar las más poderosas sobornaron a su entonces este expresidente ¿no? que se llama este ¿cómo se llama? Joseph Blatter Joseph Blatter y bueno fue un total ¿cómo decirlo? contrariedad entre todos en la FIFA la gente en Qatar porque sabían que Qatar no era como tal una ciudad establecida en el 2010 entonces ¿qué es lo que pasa? ellos sabían las consecuencias que eso iba a traer ¿no? o sea el construir el movilizar políticamente económicamente y demás entonces se empiezan a construir ocho estadios trayendo a mucha gente del exterior entre ellos está la gente de la India y de Nepal a la cual se le prometió por cierto nacionalizarlos en Arabia Saudita la ciudadanía lo cual pues obviamente a la fecha se sabe que fue una completa mentira ¿no? porque realmente terminaron los que sobrevivieron porque si hubo muchos que fallecieron en plena construcción a los que sobrevivieron ya empezó el mundial ¿saben qué? regrésense y aquí no pasó nada nos construyeron dicen que es la esclavitud moderna moderna exactamente y aquí hay mucha gente que dice que está en contrario ¿no? a todo esto pero hay algo muy cierto que dicen bueno las pirámides de Egipto no se construyeron solas solas ¿no? entonces todos estos templos que han pasado a la historia pues bueno también representan ¿no? un sacrificio humano indirectamente pero al final de cuentas la historia lo marca y estoy seguro lamentablemente que lo seguirá marcando por el interés monetario interés político y un montón de cosas más sí estoy de acuerdo pero mira por ejemplo justamente y a lo mejor esto es demasiado ser juzgador al respecto pero ¿cuántas personas se murieron haciendo catedrales ¿no? en la América Latina porque pues pinches españoles obviamente no sacrificaron españoles ¿no? sacrificaron nativos entonces pero aquí el pedo no es ese o el tema de las pirámides claro es una maravilla del mundo y sería como oxeno decirle a las personas que pagan su tour de tour por Egipto con mundo joven comercial gratis no se preocupen y que van y se toman su pinche foto no, no, no y es que ese pedo van se toman su foto con las pirámides y a huevo no, tú eres parte del error porque ahí murieron gente justamente no lo vas a juzgar de esa manera el pedo es que sea en esta época güey es en una época moderna donde se supone que no deben de existir estas prácticas y lamentablemente güey ¿dónde queda la ONU no? exacto güey no, déjate ¿dónde queda la ONU? vamos güey siendo totalmente honestos realmente un mundial y un estadio bonito vale la pena las muertes de personas es que ese es el pedo güey estamos haciendo los templos a lo mejor no del religioso los templos del fanatismo de otro tipo de fanatismo y de hecho uno de los detalles más importantes es que estos ocho estadios son desmontables porque tienen el objetivo de que cuando termine el mundial se vuelvan un harén no, y se venden a otros países donde sí está el fútbol entonces realmente fue un capricho por así decirlo ¿sabes qué? tengo el dinero háganme un estadio termina el mundial se quita y se revende aquí no pasó nada entonces esto también es como que un poco cínico ¿no? lo van a venir a poner aquí a Orizaba pues mira yo veo que la crítica va más en la confrontación de las agendas de repente a algunos les conviene una cosa y a otros les conviene otra cosa entonces lo que no me conviene lo voy a criticar y lo que y como tengo a mi favor Hollywood o los grandes artistas que yo soy la que les pago soy su dueño puedo hacer que critiquen y que digan que eso está mal y todo lo demás cuando uno hace cosas peores o iguales pero más escondidas menos cínicas menos cínicas por así decirlo y entonces es otra cultura pero parte de la FIFA es que bueno desde su creación fue bueno vamos a llevar el fútbol a todas las partes del mundo y a tratar de expandir de conquistar el mundo a través del fútbol entonces eso la FIFA va cumpliendo con su propia agenda ¿no? de repente a algunos les conviene a otros no y caen presidentes y caen dirigentes y lo que sea pero la FIFA continúa su agenda que no olvidemos que el fútbol fue creado por mazones ¿no? entonces no es algo como que digas ay es de accidente o todo esto se puede hacer ¿no? de casualidad y claro pues debe de haber intereses más allá de lo deportivo digamos en la agenda ¿no? o sea no debe de haber o sea claro por supuesto es llevar el deporte a todo el mundo pero también ha de haber güeyes que pues están enriqueciendo bien perro con cada uno de estos eventos ¿no? y también es bien sabido güey que durante años la FIFA ha tenido pues ciertos escándalos de corrupción güey ¿no? y eso pues es un a lo mejor no es un hecho comprobado y si hay comprobación de ese hecho pues son algunos puntos pero es un rumor a voces ¿no? en contrariedad pero son algunos puntos comprobables contra un chingo de rumores que dicen que dicen que hay corrupción pero hay corrupción en todos lados ¿sí me entiendes? hay corrupción en todos lados güey entonces el pedo es ¿qué tanto? ¿cuál es el asunto de la FIFA que a lo mejor que puede tener a su favor una que es un organismo particular no es no es de gobierno ni depende de otras cosas es un organismo particular que si bien es este que no genera ganancias se supone ¿no? este pues su principal misión es engrandecer el fútbol y llevar el deporte y entonces al estarlo haciendo no lo puedes criticar porque además es entre particulares tú no y dentro de su propia misión es beneficiar a todos en el camino está escrito sus estatutos entonces no incumplen por así decirlo ¿no? podemos decir es corrupto y lo que sea pero así nació y es el organismo que es y ni modo no estamos hablando de un país no estamos hablando de estamos hablando de una empresa es como si dijéramos en Amazon hay corrupción oye claro no pues ahorita tocando que te acaba de tocar el tema de los mazones y de la agenda hay algo y nos empezamos a introducir al mundo de las conspiraciones ¿por qué? porque en los años 30 20-30 este hubo un mazón grado 33 llamado Albert Pique el cual predijo las primeras dos guerras mundiales ¿de acuerdo? este esto fue en los años 1900 a principios y una de sus este predicciones llamémoslo así fue que la tercera guerra mundial tendría cierto este cierta inclinación con Medio Oriente en especial con Qatar entonces aquí muchas personas muchos este pues no sé que les gusta mucho esto o saben bastante han intuido que lo que Qatar quiere es que todo el mundo tenga los ojos encima para darse empezar a conocer entonces aquí empieza todo esto de las teorías conspirativas lo recalco si no estoy diciendo que sea un hecho simplemente es lo que es una teoría es una teoría entonces bueno Qatar yo creo que es muy poderoso tiene alrededor sus rivales dicen que los primos están celosos ok si 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 entonces hay algo ahí que pues intereses todavía más a futuro que a lo mejor Qatar y la FIFA están sabes que pues agregando a la agenda por así decirlo y es que es un país árabe entrándole al juego de los niños grandes es un país árabe entrándole a decirle no solamente voy a dejar los estadios bien cabrones sino que yo le voy a entrar para que como dices tú para que me vean que yo no solamente soy un país de güeyes ricos soy un país de güeyes ricos que sabe recibir a otros güeyes ricos cáiganle o sea yo soy yo soy bien peck friendly ustedes caigan leche en desmadre vengan a echar cotorreo fíjate nada más a qué nivel llega tráiganse sus propias culturas por eso va un mexicano con su pinche con su sombrero y echando las las rolas de quiero tamales guanqueños porque sí güey porque sabes que en un país donde va a haber un mundial va a llegar gente de todos lados del mundo y te van a decir yo traigo mi propia cultura y mi estilo de vida y lo voy a replicar aunque sea por unas semanas como visitante en este país y voy a a aficionar a mi deporte entonces Qatar está abriendo las puertas güey está abriendo la puerta a que todos digan cáiganle güey cáiganle yo sí podré ser muy árabe yo podré ser tan extremadamente religioso como dicen pero cáiganle güey echen desmadre cotorrense a mis mujeres vengan a empedarse y es una declaración total de decir yo le entro al juego güey le entro al juego de los niños grandes viene a echar desmadre güey esto es tan cosmopolita para ti y para mí y ya no es exclusivo güey porque muchas personas también por ejemplo vamos a un ejemplo muy muy alocado ¿no? Dubai por ejemplo que es una ciudad tan cosmopolita pero también está restringida a cierto tipo de personas y a cierto alcance básicamente ¿no? ahí no todos van a poder ir a Dubai pero cuántas personas van a sacrificar ahorros y esto para ir a Qatar y aún así es un lugar que está recibiendo a todo tipo de personas y le está diciendo vengan a echar desmadre güey vengan a echar desmadre algo que realmente va casi en contra de sus ideologías ¿no? porque siento que o sea ellos son muy reducidos sabes que aquí somos cerrados somos cerrados pero vengan ¿no? claro güey claro güey yo lo veo de esa manera güey te digo a lo mejor lo veo desde un punto así güey porque nuevamente yo no lo veo como o sea está chido el mundial y todo el pedo pero no lo veo a ese extremo de decir este pues para que pase lo que tenga que pasar ¿no? o sea lo veo desde desde mi punto de vista güey pero nuevamente güey no es el único país que ha pasado por algo así y que ha pasado por una sombra durante todo el mundial y que está existiendo el mundial y al mismo tiempo están pasando cosas pues bien cabronas y nadie no ha dicho nada güey tampoco es como que sea la excepción güey o sea hay países que están pasando que han pasado por lo mismo recibieron el mundial y no hubo pedos güey no hubo pedos pero inevitablemente Qatar elevó la vara por así decirlo ¿no? o sea de repente había claro güey unos gastos unos presupuestos y de repente Qatar dice yo voy al 100% más y ya ganan como sea lo cual ha hecho que los siguientes mundiales para competir con esto que ha hecho Qatar tengan que ser tres países ¿no? como lo es Estados Unidos Canadá y México tres países y a partir de eso ahí ya las siguientes candidaturas son de tres países de tres en tres de hecho la siguiente la que tiene más más capacidad de que pueda ganar para el 2030 es la de la que va a conjuntar tres continentes o sea va a ser en el Mediterráneo por ahí que va a ser en África es Europa y Asia ¿no? va a ser va a ser Grecia creo que Arabia Arabia y yo un país de Asia entonces van a estar ahí juntitos cerca pero son tres continentes quieras o no entonces ya empieza a cambiar la geopolítica por así decirlo y la agenda conspiranoica va a salir con un chingo de madres también güey no es que sí güey obviamente ahorita ya debe de haber igual yo no los conozco pero seguramente ya debe de haber rumores de por qué va a ser ahora en estos es que es evidente yo creo que es obvio güey ya cuando una compañía empieza a dominar el mundo güey yo creo que ya tienen el potencial de hacer lo que quieran o sea realmente se pueden agregar con gobiernos con economías pueden mover bolsas o sea yo creo que ya llega un punto en el que dice es que si yo quiero hacer esto en cinco años se hace sin fallas ¿no? está muy de género este pedo sí y lo más cabrón es la capacidad de convocatoria güey porque claro yo creo que si de pronto el mundial de no sé güey el mundial de el deporte más ñoño que se te ocurra güey el mundial de no sé de canicas suecas no sé una madre así güey pues obviamente no van a ser no va a haber tres continentes como sedes y no se van pues no güey o sea no hay una convocatoria a ese nivel pues la gente no se va a acercar pero en un deporte como es el fútbol el soccer güey donde la convocatoria es tan grande y apela a tantas personas obviamente para ese lado va el va el va el llamar y levantar la mano y decir sí a huevo yo estoy acá güey yo estoy acá y te voy a hacer el mundial por lo que me quieras decir y me quieras manchar de lo que quieras pero yo te voy a hacer el mundial más verga que ha habido hasta el día de hoy güey o sea sí está bien cabrón ese pedo güey es una declaración total de decir estamos acá güey nosotros ya somos de la fiesta VIP güey quieres caerle cáele güey pero mira va a costar padre santo güey es un poco eso güey no sé ustedes qué piensan claro y además la cantidad de negocios que se hacen ahí en los palcos de fútbol es muy bueno para poner un ejemplo hay libros enteros de lo que hace Florentino Pérez que es el presidente del Real Madrid en el palco del Real Madrid y todos los negocios que cierra negocios internacionales negocios de construcciones negocios de lo que sea ahí en el palco ¿por qué? porque tiene a las mejores estrellas a su disposición ¿no? sí y ya se murió Maradona no hay pedo no te va a estar no va a estar bailando en el palco mientras este claro con toda la mancha que Dios Maradona lo tenga en su santa gloria porque también era un pinche yo creo que bueno desde mi punto vamos a mocharle tantito vamos a mocharle tantito ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? no sé güey se empezó a resbalar poco a poco esto madre ¿qué tal amigos? pues después de esta pequeña falla técnica estamos de regreso y el sabio comentando aquí que ya es hora de introducirnos en las teorías conspirativas ya un poco más allá más de brayotas y es que en el mundial del 98 en Francia y en el 2008 de Alemania se corrió mucho esta teoría de que al ser países que eran bueno que son primer mundo que van a atraer mucha gente a nivel mundial decidieron hacer una purga en las calles específicamente con animales para ser más específico a los perros callejeros lo que se platicaba en ese entonces era de que pues simplemente el gobierno meses antes de que se inaugurara el mundial o los mundiales comenzaron a arrasar con todos los animales perros, gatos incluso hasta ganado que estaba enfermo no importaba que no fuera del gobierno que fuera de algún poblador era sacrificado por lo mismo de que debían demostrar pues esa purguitud esa imagen ¿no? de que llegas a un país muy limpio donde no hay bacterias y lo que tú quieras entonces yo creo que esta es una teoría que la creo bastante incluso hasta la fecha ¿no? yo creo que suena creíble suena creíble ¿no? realmente es como de que ¿sabes qué? tenemos un zoológico con 10 tigres pues vamos a alimentarlo ¿no? de alguna u otra forma no sé si ustedes conozcan algún otro dato ahí que hayan escuchado acerca de pues el lado tenebroso de los mundiales de la conspiranoia de los mundiales no sé cómo vean Pedro tú tienes algo de los pues bueno eso de los perros me parece que pasa siempre ¿no? o sea ha pasado en muchos en muchos lados pasó apenas también en Rusia Rusia 2018 pasa aquí en la ciudad ustedes ven perros callejeros en la ciudad no y este y pasó pasó eso ¿no? realmente había una perrera que andaba cazando los perros entonces realmente yo teoría conspirativa no lo diría teoría es real 100% es lo que pasa que casi todas las teorías conspirativas que hay en el fútbol creo que les llaman teorías porque nadie quiere alzar la mano y decir si es cierto pero todos es un secreto a voces que realmente pasa en Brasil 2014 pasó muchísimo porque no normalmente fueron animales fueron personas que fueron distanciadas de las zonas de los de los de los estadios las zonas turísticas ¿no? y que y que hubo muchos disturbios sociales en Brasil que le costó a la presidenta su presidencia ¿no? el hecho de de haberse comportado así en el en Brasil ¿no? o sea realmente distanciarlo la gente estaba muy disconforme actualmente Brasil todavía sigue inconforme con el fútbol que es lo mejor que tiene Brasil ¿no? que es la exportación número uno del de ese país con la cuestión de Bolsonaro y de Lula que este Neymar apoyó a Bolsonaro pero ganó Lula entonces la gente de Brasil está inconforme con vestir la camiseta de Neymar ¿no? la camiseta este amarilla casi lo mismo o o o o muy parecido a lo que pasó después del maracanazo ¿no? después de 1950 que perdieron la final y que la gente dejó de usar el uniforme blanco ¿no? y y trataron de buscar otro tipo de uniforme lo mismo está pasando ahora hay mucha gente que no quiere usar la camiseta amarilla porque representa el el Brasil de la derecha ¿no? el Brasil de las de la dictadura porque hubo mucho tiempo dictadura en Brasil que fue el que determinó que el uniforme fuera así y que el hecho de que Neymar Daniel Alves las grandes estrellas de Brasil apoyen a Bolsonaro claro es porque apoyan a la derecha ¿no? la derecha populista que hay en Brasil teoría conspirativa teoría que ya casi no suena a nada teoría ¿y en qué más traes? pues no sé también lo del famoso pulpo Paul que fue en el 2008 este fue en este no recuerdo exactamente si fue en un restaurante si fue en un acuario el caso es que a este pulpo lo ponían en diferente en dos opciones ¿no? de los partidos y había comida entonces en donde el pulpo se posara es el que iba a ganar entonces es curioso porque acertó cinco falló una Alemania le ganó a Polonia a Austria y no recuerdo que otros dos países más pero conforme estuve yo investigando me di cuenta de que no fue el único sino también hubo un gato ciego ciego y sordo blanco que lo mismo le ponían su su comida y las banderas de los equipos y este y a la y a donde fuera a comer era un pronóstico ¿no? de que iba a ganar lo curioso de todo es que acertó creo que seis y falló dos entonces eso se ha ido pues no sé familiarizando ya como que con cada mundial ¿no? cada mundial hay un animal nuevo de hecho este si no si no estoy equivocado en esta en este mundial actual hay una nutria que es exactamente lo mismo entonces suena algo chusco yo lo veo más como probabilidades ¿no? a lo mejor ¿no? sí aunque también pues bueno yo siento que las probabilidades que acerten la mayoría pues sí tiene algo así como que raro ¿no? pero bueno es algo que que se comenta es algo que atrae más afición todavía de hecho al pulpo le pusieron una estatua güey ¿cómo ves? o sea a ese grado llegó la la ideología de la gente de sus creencias de que dijeron que vamos a ponerle un pinche es un dios es un dios de hecho está el pulpo y está parado sobre un mundo con las diferentes banderas a ver qué puto terror no me creas no me creas porque puede ser que lo que te diga sea un efecto Mandela como el que apenas de la perrita esta que no me acuerdo es Frida para mí ya se había muerto hace mucho tiempo y resulta que apenas se murió ¿no? digo entonces lo que voy a decir no me crean hay que investigarlo me parece que hubo un una investigación periodística donde donde pues vieron cómo le hacían para que el pulpo pol escogiera un lado o el otro y era una cuestión de luces y de de percepciones en las cajas entonces se iba hacia un lado y se iba hacia otro lado y que pues realmente pues era lo que la gente escogía digo al final era un atractivo turístico porque mucha gente empezó a ir a ese acuario a ver al pulpo y de hecho el hecho que le pongan una también había una persona no sé si era un monividente o no no sé quién fue no sé quién fue una una de ese tipo de personas que andan una adivinadora una adivinadora que también andaba diciendo que quién iba a ganar y todo yo creo que esto ya cae también mucho en el fanatismo burdo pues es que a lo mejor los que estaban detrás de ellos le decían por ejemplo en el caso del pulpo con lo que cuentas ahorita a lo mejor los pronósticos o la probabilidad era más que ganara no sé algún equipo y a lo mejor jugaban las luces para que el pulpito se fuera o escogiera tal cosa sabiendo más o menos que era lo más lo ideal lo ideal aquí a lo mejor lo curioso es que sí acertaron la mayoría entonces a lo mejor la gente es como que no ma tiene razón o sea el pulpo sabe y se volvió un atractivo todo es turístico y hasta le hicieron su estatua y a la gata o al gato a veces ya no sé si le hicieron ya sería mucho ya sería que le hicieran pero o sea son gatos curiosos que a lo mejor a la gente les atrae como dices es un atractivo y pues a final de cuentas vende se termina con lo mismo se termina vendiendo una idea una ideología una quiniela a lo mejor el pulpo se pasó en Brasil y le voy a apostar todo a Brasil entonces bueno es un mundo todo esto del mundial ahora ya está más con la cuestión de la inteligencia artificial yo he visto muchos de la inteligencia artificial dice que el campeón va a ser este y que va a ganar esto y que ya tiene predicho todo la cuestión que ayuda mucho para las apuestas porque ya se vuelve una estafa como de estas las grupos de whatsapp de apuestas donde te dicen cuáles son van a ser los resultados no son ciertos pero como funciona así muy sencillamente tú tienes 100 personas tú dices 100 personas que tú tienes entonces a uno le dices a 50 le dices va a ganar este a 50 le dices va a ganar esto a los que no a los que no no acertaron los desechas y te quedas solamente con los 50 y los vuelves a dividir 25 y 25 no ganan no ganan y así va funcionando después de 3 claro que va a haber 12 personas que van a estar convencidísimas de lo que tú digas entonces te van a dar todo el dinero que tú les des y ahí es donde se acaba la apuesta vámonos que importa si perdes o no perdes de hecho también hay otra teoría en este mundial justamente porque en el video introductorio de del mundial es donde se ve la mascota y todo la mayoría de las personas o de los muñequitos que están ahí en el comercial tienen la camisa de Argentina entonces muchos están diciendo que posiblemente hubo ahí pues un manejo no sé normalmente de dinero monetario para que el finalista sea el favorito es Argentina entonces lo ponen en diferentes tomas y si hay a Alemania México pero el que predomina es este Argentina hay más hinchas eso habría que verlo porque las comunicaciones que se dan hacia el hacia el público varían geográficamente algunos les enseñan una cosa otros les enseñan otra cosa tú lo puedes ver en el béisbol que está la toma del del picheo de donde está y atrás ves la publicidad en el estadio de la tiendita de tu esquina entonces ¿cómo pagó ahí? y después en otra toma de al lado te das cuenta que es una pantalla verde y que ahí le ponen la publicidad que sea entonces realmente ya todo está geográficamente localizado en qué publicidad van a ver estos qué publicidad van a ver los otros ya en realidad pues siempre han dicho no le creas a los medios masivos pues ahora mucho menos porque ya está todo ya hay datos de datos de datos de datos que saben qué es lo que que vas a comprar para mí es una pena porque ya a mí me gusta el fútbol y a mí me gustaría que la selección ganara con entrega no hay ninguna conspiración sobre que México vaya a ganar el mundial o algo así no hay nada así imagina yo creo que se acabaría el mundo ¿no cabrón? quién sabe hay una canción del trigo y si México ganara el mundial ¿se ha escuchado? ajá yo he escuchado básicamente la teoría de que México no vaya la decisión de que un país gane o no el mundial es una decisión que no tiene que ver tanto con el juego ¿no? o sea si de repente hay unos imponderables en el partido que no vas a poder controlar por mucho que lo que sea ¿no? pero realmente hay una hay una agenda ¿no? decidida que puede empezar tan naturalmente como decir yo voy a invertir en formar jugadores y todo el estado para eso como fueron así fue campeón de Alemania en 2014 porque llevaban 15 años jugando esa selección preparando esa selección preparándose y hasta que fueron campeones y de ahí se acabó y Alemania no ha vuelto a figurar ¿no? desde el 2014 ya tiene desde el GT1 ¿no? contra Brasil contra Brasil efectivamente entonces realmente es una decisión de arriba ¿no? decir vamos a ser campeones México no ha sido campeón no porque no haya capacidad o porque es porque realmente no la presidencia no ha decidido que México sea campeón ¿por qué? a lo mejor por lo que dice Alex Lora a lo mejor la gente se descontrolaría y se saldría de control de control de las grandes estoy seguro que sí estoy seguro que sí ¿qué pasaría? de las grandes o sea imagínate decirle a una persona oye tú puedes ser campeón del mundo todo esto que te hemos estado diciendo y que te hemos tenido aquí mantenido este subyugado no es cierto puedes rifarte contra Cristiano Ronaldo o contra Messi pero incluso hasta Messi llegó a decir en una entrevista y Messi es uno de los jugadores más reservados que hay y cuando jugó contra Brasil que hubo un arbitraje evidentemente inclinado hacia Brasil este Messi dijo a los medios que no que de plano esto sí estaba mega controladísimo y que ojalá para que el siguiente juego ya estuviera más este equilibrado el juego y se notaba molesto hasta ellos mismos saben que debe de haber algo por ahí sí por ejemplo en esa cuestión la FIFA inventó el VAR ¿no? que es el video arbitrary reference que es oye se supone que todo iba a ser más claro y más rápido porque ya estaba grabado y no sé qué pero se ha hecho sí existiendo controversia pero todavía aún peor porque te enseñan una toma de este lado y en la otra toma de ese lado se ve otra cosa y de repente dices oye ¿cuál es? y de repente miden el fuera del lugar con la uña del pie y de repente con la oreja y de repente como o sea o sea realmente eligen quiero que marquen esto un güey narizón puede pasarse fuera del lugar no más porque está narizón claro claro y desde esta toma de aquí al lado te ves que lo estás acuchillando pero de este lado lo estás abrazando ¿no? por todo depende de dónde lo veas y de hecho se quisieron hacer ahorita con Qatar ¿no? les anularon goles a Ecuador y no sé qué justamente el primer partido del mundial el primer gol de Ecuador gol perfectamente válido y todo bien se lo anularon porque quién sabe se tardaron como 20 minutos hasta que mandaron el que era fue del lugar oye qué dato extraño güey es la primera vez que un un equipo una selección cede pierde su al momento su debut cabrón así entran ahí muchos pero volvemos a lo mismo Qatar nunca fue un lugar futbolero jamás fue un lugar que tuviera una selección que resaltara pero aquí realmente la misión de Qatar es la exportación cultural porque quieras o no ahorita todo el mundo velo con turbantes y con la gente bueno ya están aceptando que puedes hacer eso ya hay menos homosexuales ya hay una apertura ¿no? ya hay una apertura de decir bueno voy a ir allá y no voy a ser homosexual ¿no? y me voy a comportar por lo menos esos de la manera que me piden ¿no? sin alcohol los borrachos creo que si esa esa exportación cultural que está haciendo Qatar es importante estamos viendo un país que no conocíamos una cultura totalmente distinta a la que habíamos visto nosotros y que eso a algunos le beneficia y a otros no y otros están enojadísimos con que así sea ¿no? imagínate viajar hasta Qatar saber que vas a son 30 horas y este ar güey y dos días antes del mundial te digan el alcohol está prohibido yo siento que estos sí se pasaron de lanza güey ¿no? porque fue el gancho para atraer gente ya que están aquí ¿sabes qué? el alcohol nada de estar dando cariños o sea yo siento que ese pedo ahí también la cagaron los que fueron ¿no? porque como no investigan un poco güey o sea si hubiera aguantado dos días y después hubieran eso güey no y hay muchos que regresaron porque mucha gente se iba a los mundiales así de me voy ahorita ¿no? y a ver cómo me va allá y que sea lo que Dios quiera hay mucha gente que para entrar o sea que no sabía que para entrar a Qatar te piden ya tener tu reservación de hotel ya tener tus boletos si no tienes boletos si no tienes reservación aquí no puedes entrar porque ¿qué vienes a hacer aquí? ¿no? si no es como en otros países que ha habido esa apertura que iba gente y se quedaba dormida en la calle y nada más iba a ver el partido y le daba igual y de ahí pedía dinero y lo que sea ¿no? aquí no no se puede no se puede hacer y la gente no lo sabía y la gente ha perdido sus ahorros por eso ¿no? pues sí güey pero fíjate va a valer la pena güey si la pandilla gasta sus ahorros de manera improvisada y se fue hasta Qatar si existen situaciones pues como la de Zidane ¿no? por ejemplo un cabezazo que pues yo siento güey que toda la pandilla que fue a ver ese partido güey y que a lo mejor había ahorrado güey durante todo un año y ahí le estaba imprimiendo su última moneda güey y el partido iba entre que sí y que no güey pero güey era pinche Zidane güey darle un cabezazo a otro cabrón güey pues yo digo que sin pedo güey sí mi hijo se quedó sin universidad pero no importa no importa porque pero es algo histórico sí güey es que es algo histórico güey que se supone que por ejemplo de esa madre este le dijeron algo ¿no? se supone que Zidane ha dicho o lo ha comentado posteriormente que le hicieron un comentario creo que sobre su hermana su mamá pero pues imagínate güey pinche loco güey o sea puede ser el mundial güey puede ser lo que tú quieras la gente más sofisticada y es deportista del mundo el fair play sobre todo por antes de todo pero aún así los chistes los mama jokes y los chistes de tu hermana así como ay tu hermana está bien buena güey siguen existiendo hasta en ese nivel güey se está cagadísimo y pues Zidane actuó como cualquier persona del barrio de Orizaba hubiera actuado ¿no? le suelta su cabezazo güey y yo estoy seguro güey hasta ahorita creo que bueno ha habido un poquito de ahí de controversia sobre sobre todo como todos ya sabemos güey puedes ir a un mundial y reconocer a kilómetros güey quién es mexicano mexicano va a echar desmadre trae un bigote falso o sea obviamente acá no güey aquí cuando viven en México pues vienen de camisita rica y todo el pedo solamente se visten en el Calvin pero sacan lo ñero güey sacan lo mexicano cuando están en otro país seguramente anden con su sombrerazo güey y todo el pedo se hizo muy popular este cabrón que andaba con su con su bocina y su turbante güey y escuchando pues que los tamales oaxaqueños güey o sea es traer y justamente es esa conexión este sí y es justo nos vamos a adaptar un poco a su estilo de vida porque ustedes tienen otros reglamentos y todo el desmadre pero ya nos dieron a pertiro también le vamos a entrar al desmadre güey también se escuchó por ahí eso sí está medio lamentable güey el pedo de unos este de unos mexicanos que los los acabaron multando güey por pedos de que pues básicamente ¿qué hace un mexicano en un partido de fútbol güey? yo no sé cómo no lo ven como algo inherente güey pues agarraron a madrazos ¿no? es algo que cualquiera que ha ido a ver un partido de fútbol de la división que quieras la primer liga o la que sea pues ven madrazos güey entonces se tomó en cuenta eso también escuché por ahí que se le iba nuevamente a llamar la atención a México por el grito de ¿no lo podemos decir? ¿no lo podemos decir? sí bueno puto sí claro entonces este por ahí se se dijo que se le iba a llamar la atención al país obviamente bueno las personas de mente recatada e inteligente dijeron ¿cómo es posible que le llamen la atención a México cuando sus manchas sus manos están manchadas de sangre? sí cabrón pero a dónde ¿qué dice el dicho? a donde sea que hieres que fueses haz lo que debes ¿no? sí claro güey o sea no mames no vayas y se desmadre así güey claro güey ahora sí sacaste los temas buenos ¿no? porque tengo muchas cosas que decir ya échatelo échatelo no pero en el caso este del grito sí es curioso dado que el el país es homofóbico por así decirlo no permiten las relaciones deberían estar contentos homosexuales y la FIFA dijo aquí vamos a hacer un mundial ¿no? no importa que esté en contra de los derechos de la comunidad ¿no? justamente entonces el grito pues está igual está exactamente igual ya de ahí podemos entrar en dinámica de que si es un grito homofóbico o no es un grito homofóbico pero bueno es exactamente lo mismo ¿no? si tú calificas el grito como homofóbico y dañino hacia la comunidad pues exactamente igual el país entonces tendría que medir con la misma vara ¿no? de hecho precisamente a lo mejor los mexicanos estamos muy del lado de Qatar ¿no? porque estamos llevando justamente sus creencias ¿no? y sobre todo porque hay capitanes que han portado la banda ¿no? de One Love ¿no? que es la cuestión y algunos no los han dejado entonces entrar tratando de de hacer este otro tipo de protesta ¿no? de hecho vi que esta Alemania ¿no? se cubrió la boca si una fotografía ¿no? porque ellos sí de plano no lo dejaron ¿no? y pues bueno igual perdieron el partido ¿no? pero este hubiera estado mejor que protestaran y ganaran pero que dejaron un mejor testimonio pero fíjate ahorita por ejemplo estábamos platicando de todos estos pedos que son más o menos recurrentes pero seguramente este mundial va a dejar algún meme va a dejar el famoso van a dejar algo tan memorable como el no era penal por ejemplo ¿no? no la penal o sea güey había pedos de que habían pasado 3 meses o 4 meses y de pronto y seguía el no era penal ya hasta se había convertido en otro tipo de meme hoy justamente jugó Holanda contra Ecuador y en el estadio unos mexicanos se encontraron a Wesley Snyder que jugó en ese partido contra la selección mexicana y estaba pues en el bar estaba en la fiesta y le dijeron oye la verdad ¿era penal o no? y él dijo que no era penal pero pues ¿qué importa? el árbitro ¿no? puto resentimiento mexicano han pasado años güey te encuentro en otra situación pero justamente sobre Zidane y sobre los mexicanos que creo que estaba conectado de cierta manera digo a riesgo de sonar muy clavado en el conocimiento del fútbol hay una biografía no de Zidane sino del papá de Zidane donde narra pues la vida de Zidane ¿no? narra cómo empezó Zidane y todo no sé si ustedes sepan pero Zidane es argelino no es francés este es inmigrante ¿no? que se fue y hay mucho racismo en Francia claro entonces a Zidane le costó mucho trabajo poder ganarse un lugar poder hacerlo de esa manera y el papá de Zidane cuenta que siempre que se iba a los campamentos de fútbol siempre que tenía que ir a otra ciudad para este para ser desarrollarse como futbolista pues lo criticaban por ser argelino y le decían que su familia era sucia era lo que sea cualquier tipo de crítica y a Zidane su papá le enseñó que tú siempre sea lo que sea a tu familia le tienes que defender sea como sea entonces Zidane desde niño tiene muchos problemas de golpes y de violencia contra otros niños porque era la forma de defender a su familia él era la educación que tenía vas a defender a tu familia sí o sí que después fue aceptado por el éxito con la sociedad y le dejaron de llamar Zidane los franceses y le empezaron a llamar Sisu porque sonaba más francés ¿no? y toda esta situación que a la larga no lo puedes negar que el día de la final y el día frente a eso igual le dicen algo a tu hermana y hay que defender el honor claro wey hay que defender el honor y hay que y porque así está tu carrera siento que lo mismo pasa con los mexicanos a mí me parece curioso porque la gente que viaja los mundiales pues no es gente de escasos recursos es gente pertenece a cierto extracto de extracto social que por lo menos tiene la capacidad de deuda ¿no? para hacerte de una buena deuda y que la vas pagando por lo menos cosa que no todo el mundo puede ¿no? entonces que son gente de de Amex para arriba exactamente y ¿qué pasa? llegan allá y se comportan como como el barrio ¿no? es lo que te digo wey sí a huevo wey claro entonces sacar lo que acá no lo hacen ¿no? acá probablemente critican ¿no? lo que les parece despreciable allá van y lo portan eso es lo mío es la conexión que se puede hacer ¿no? entre los de Zidane y lo del mexicano que va allá y hace las locuras que acá no haría nunca ¿no? querías un clic ahí tienes tu clic querías un clic ahí está el clic justamente pero es que sí wey es justamente ese desmadre yo digo que al final de cuentas vamos wey o sea un mundial ya hubo un mundial en Estados Unidos seguramente fue un mundial bastante pues más sobre todo en un momento en el que Estados Unidos no estaba tan metido en el soccer pues debió haber sido un mundial en el que brilló más la presencia de otros países y es lo mismo Qatar a lo mejor no es un país tan futbolero hasta cierta medida sé por ahí que de Qatar creo que 13 de sus jugadores son nacionalizados o sea estos weyes no tienen una tradición futbolera pero comienza a llegar gente de otros países con la posibilidad adquisitiva para poder viajar a esos países obviamente van a llevar su propio coto wey y van a suceder cosas relacionadas con ese coto con su coto personal con su coto nacional wey y estamos wey o sea algo va a suceder wey o sea todos sabemos que año con año wey o sea bueno mundial tras mundial sucede algo en el cual queda marcado como ese y por algo son tan vistos exactamente y claro a nosotros apelan que meta un gol Borghetti en paz esté escondiosa pero seguramente o sea por eso aplaudimos a Borghetti por eso lo tenemos en el lugar que lo tenemos Borghetti que ha hecho después del Santos ah ya lo había enclavado después del Santos no hizo nada no pero justamente o sea justamente lo tenemos en nuestra memoria colectiva como mexicanos porque fue una verga y ahorita wey todos mamaron con el pedo de que Paco Memo no iba Paco Memo no era el oficial ya todos pues ahorita podríamos ver a Paco Memo y existiría una acromación severa al respecto ¿por qué wey? porque pues pinche madre wey salvó un penal estoy seguro que no va a volver a pagar un restaurante en su vida claro wey justamente wey de hecho había fallado 32 penales anteriores y llega al mundial traía mala racha y lo para y es como no mames o sea te estaba reservando para este momento por ejemplo a mí se me hace esa metáfora del penal una metáfora brutal hacia la vida porque justamente llevaba treinta y tantos penales que no pudo hacer absolutamente nada en los que se vio mal y que perdió finales y perdió semifinales y que no sé estoy seguro que si hubiera sabido que por no parar todos esos penales y parar en el mundial hubiera estado contento sin ningún problema pero en esos cuando no paró esos penales estuvo triste estuvo mal y no sabía lo que la vida le iba a dar la caprichosa vida cómo se le iba a regresar cómo se le iba a regresar y eso es digo una metáfora para la gente que lo está intentando todos los días y de repente no te sale y no te sale tú no sabes que todas esas cosas que no te sale que a lo mejor un día va a estar en el mundial y te va a salir y vas a decir eso ni en rudo y cursi eso ni en rudo y cursi que otra cosa muy cagada y es algo que es un peliculón por cierto la neta es un peliculón justamente y es algo es un tema existe un documental al respecto la ilusión nacional el hecho de que México y bueno estamos grabando esto que día viernes a un día del partido con Argentina en Argentina y a la verga we o sea puedes sí justo justo no y todos we por menos pambolero pambolero que seas we realmente esa pinche ilusión les voy a contar algo we fue día de muertos patrimonio patrimonio mundial de la humanidad we el día de muertos y pocas personas descansan el día de muertos a menos que les toque su descanso we es día de partido de fútbol de México we todos los contratistas no trabajan salen temprano imagínate el puto arraigo que tenemos al fútbol we tan cabrón que justamente ahí nos encontramos we y a lo mejor nos odiamos todos we a lo mejor nos decimos lo que quieras pero justamente en un momento en un partido y seguramente we si mañana México le gana a Argentina pues imagínate a Messi si claro we claro no pero déjate we o sea como México o sea como va a despertar jugando el sábado como va a despertar México el domingo no te estoy hablando este en la selección te estoy hablando el país we como al ángel si we todos van a despertar con esta o sea voy a ser el más cabrón claro el lunes olvida y no pasa nada we pero el domingo todos vamos a despertar con esa sensación de pertenencia we que justamente es la belleza del deporte la poesía del deporte que nos entrega eso de que en cosas tal vez me vale ver que ir a votar me vale ver que ir a votar pero en el caso de un mundial we vamos a abarrotar lugares vamos a pasar la poca madre vamos a reservar ¿no? el restaurante viejón claro que sí we sí que mi aniversario eso es lo de menos lo importante es el partido we justamente hace ese pedo lástima los que trabajan los que trabajan en el restaurante que tienen que estar sirviendo ¿no? no se pasa bien se pasa bien sí y sale de llevar un propinado igual we eso sí mira si gana México todos van a ganar y la famosísima no hay nada we más mexicano we no a lo mejor no es mexicano a lo mejor es de todos lados pero no hay nada más mexicano hasta el día de hoy que yo he sabido que es el las promociones si gana México el mundial que las alitas gratis que el hotel gratuito we eso hay un hotel ¿verdad? que dijo eso we todo el mes pero si gana el mundial si gana el mundial te puedes hospedar en un hotel ¿qué hotel es we? para darle problema hotel del río dijo we que si México gana el mundial we un mes gratis ¿te imaginas? claro eso pasa como el señor de las tortas ¿no? del atlas ¿no? que dijo voy a regalar no sé cuántas tortas y cuando el atlas sea campeón bueno se tardó 80 años pero fue campeón y la tuvo que de hacerlo si repartió ¿no? si si repartió si cumplió su palabra digo decir oye vamos a a dar habitaciones gratis porque México gana el mundial digo tienes de todas para ganar casi ¿no? si 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 pero es otra cosa que dijera lo de mañana lo de Argentina así es un volado estamos aquí en el volado y que sea lo que Dios quiera ¿no? si México le gana a Argentina Argentina queda fuera queda fuera queda eliminada si ya totalmente ¿verdad? si queda totalmente fuera de Argentina y volviendo a la metáfora de Memo Ochoa digo yo he sufrido muchas derrotas de Argentina sobre todo la del 2006 la del mundial 2006 con el golazo de Maxi yo la sufrí muchísimo tenía tenía 18 años 17 años no sé pero la sufrí muchísimo y parte de la de la maldición de 15 partidos ese ese sobre todo yo pienso que debíamos de haber ganado se debe de haber hecho meten un golazo se sufre mucho estoy seguro que si mañana gana México voy a sentir voy a decir que bueno que sufrí esa por esta por esta valió la pena sin ningún problema ¿por qué? porque es eliminar a Messi es eliminar quitarles ese sueño a esos argentinos claro claro está en este año vigente tiene que caer bueno este mundial tiene el problema de que fue en en noviembre diciembre final de año cuando normalmente es en junio o julio y el balón de oro se entrega en octubre septiembre entonces normalmente le tocaba al del año pasado que sería en este caso Messi pero ahorita ya hay un nuevo balón de oro en vigencia podría asaltarse la maldición que es Benzema hasta el próximo ya que ya ahora es Benzema que se lesionó y no está en el mundial entonces no va a ganar el balón de oro esa maldición es real porque ahorita por lo menos no va a estar mañana vamos a ver yo digo que comiencen a hacer sus apuestas hay otra hay otra maldición que es que el campeón de la copa américa no gana el mundial actual campeón de la copa américa es argentina entonces entonces México va a ganar México va a ganar yo podría tener un pulpo en este momento un tlacuache para hacer algo más mexicano y seguramente México va a ganar y ojalá que sí güey ojalá que sí y te puede gustar el fútbol o no te puede gustar el fútbol o lo puedes ver de rebote porque es lo que se está viendo ahorita güey todos estaríamos contentos que ganara México claro que sí no le vemos falla a esa lógica yo digo que un 2-1 sí un 2-1 yo como sea yo mira lo que sea de chiripa creo que no hay nada más mexicano que la chiripa y creo que él como sea la chiripiorca ahí le vamos a hacer aunque sea un gol tipo chicharito con las nalgas con el cuello con lo que sea la coca niña creo que sea gol y vale lo mismo y que eliminemos a Messi es un sueño para mí no importa lo que hemos hablado el día de hoy esto se trata de que México le gane a Argentina y qué bueno si le gana qué bueno y si no no nos ilusionamos esa es una ventaja que tiene México digo si pierde México no pasa nada porque bueno está presupuestado si empata también qué bueno le hicimos un buen partido lo que sea sube bien pero si gana o sea tenemos todas las de ganar y Argentina está al revés ¿no? tiene que ganar y está presionado y viene enchilado y viene a Messi güey que se supone que es Messi sí exactamente entonces bueno un partidazo eso sí oye este ¿cuándo fue este pedo? o sea ya para para ir cerrando güey ¿cuándo fue este pedo de las de que ganaron güey y tuvieron como strippers y todo este pedo? ¿qué? pues ha habido varias veces a la verga ha habido varias veces digo la última fue en 2018 que fue cuestión de que este que fue la del travesti la del travesti la del travesti fue el salcido que llevó que hubo travestis y bueno pues un loquerón ¿no? no y es que mira son famosos son famosos tienen dinero están jóvenes están jóvenes ¿no? y pues y pues si te gusta el rifle chíngale ¿no? porque había muy buenos chistes sobre eso pero ya no me acuerdo se divorció ¿no? me parece así por lo mismo güey de que le cayó su regresó y ni siquiera fue como una vieja cabrón un cabrón si güey si estuvo fuerte no pues ojalá no le pase a nadie ¿no? bueno pero a todos modos o sea Mbappé sale con un con un transgénero ah pero es su gusto cada quien su cola es su gusto el pedo ahí es que tenía su esposa y pues le cayeron en la movida y no estuvo chido pobrecillo claro pobrecillo si mañana México es este ganador ese es el punto le mandamos la genkidama hasta allá que sea lo que tenga que ser Diosito los pondrá en su lugar pero por el momento este fue un capítulo más de enfrascados podcast claro ya sabrán ¿no? bueno nadie nos va a odiar por haber deseado algo bueno de México ojalá ojalá tengamos razón y que sean felices todos tenemos amigos de Argentina que nos siguen ¿verdad? que la felicidad llegue hasta allá yo tengo una apuesta con argentinos vigente digo la hice desde antes de saber que estábamos en esta situación agradezco que no solamente pueda yo ganar la apuesta sino que doble la alegría a nuestros amigos argentinos a los que nos escuchen desde allá pues les mandamos un abrazo y un saludo y es buen juego mañana y buen juego les deseamos lo peor les deseamos lo peor pero este aún así los queremos y muchas gracias por ser parte más de esta emisión denle like suscríbanse y pues ya saben que es puro cotorreo lo que se platica aquí no me cancelen no me cancelen YouTube este le mandamos saludos a nuestro amigo Flamenco Roses que ahorita está haciendo una hazaña está trabajando entonces le mandamos saludos le mandamos un saludo y un gran abrazo a Jacome saludos carnal fuerza ánimos estamos contigo ya sabes que sí y detrás de los controles estuvo Doler Rodríguez Pedro muchas gracias por haber venido por ser parte del capítulo muchas gracias por la invitación ha sido para mí un gusto poder hablar de fútbol me voy a meter a un comercial este a partir de el primero de diciembre va a ser disponible el nuevo libro que estamos haciendo que se llama Gol Sostenido es un libro sobre artista sobre músicos hablando sobre fútbol entonces hay muy buenos hay cuentos ensayos pensamientos anécdotas hay de todo hay muy buenos muy buenas plumas está este Eli Guerra Andrea Echeverry Daniel Gutiérrez de La Usana Ciega está gente de Panteón Rococo hay gente de Plastilina Mosh este hay de todo entonces creo que es un gran libro ojalá lo puedan buscar promocionar lo pueden checar ahorita en Instagram es arroba gol sostenido y ahí vamos a estar redes sociales van a estar por supuesto en la caja de la descripción tu sencillo acá vamos a sacar una nueva canción que se llama Prometeo que el cuyo coro dice lo quiero todo está dedicado a la selección mexicana para que triunfen eso es todo excelente perfecto tus redes sociales y todo va a aparecer bueno mis redes sociales audioestopista que es mi banda un gol sostenido que es el nuevo libro y la mía personal que es audio Pedro excelente muy bien contento de haber terminado otro episodio sobre todo de un tema que está abarcando mucha tensión y pues nada espero que tenga la oportunidad de estar en tu presentación de libros sería un honor igual conocer a toda la raza de por allá le mando saludos a toda la raza futbolera que está esperando el juego de mañana pues no sé saludos a las argentinas si es que pierden que van a perder pero nos estamos viendo pronto en otro video yo soy el mocho orejas y esto fue un capítulo más de Enfascados Podcast el pinche podcast saludos a todos los fanáticos del futbol esto es pinche desmadre es cotorreo y sobre todo es para que lo compartan le den like y se la pasen chido y se acompañen este capítulo de una cerveza de los resultados de la quiniela y espero su equipo sea el ganador excepto si jugó contra México en este caso les deseo lo peor no bueno doctor no es cierto esto fue todo por el capítulo de hoy chido cuídense bye amiguitos chido cuídense chido cuídense chido cuídense